Hola soldados, soy Siningbrem y bienvenidos a Born of the Dark 2 Aquí estamos con Gage la mecanomante y tengo un punto de habilidad que no sé dónde ponerlo Y he estado viendo la descripción de cada habilidad y como quiero desarrollar más la de Trampa Mortal He pensado en ponerle aquí en arriba el ánimo, Trampa Mortal restaura los escudos de un aliado He pensado en ponerlo aquí más que nada porque pienso que puede ayudarme a mí Si me encuentro en una mala situación me puede subir los escudos Cosa que no lo sé totalmente seguro Pero bueno, por probar Vale, aquí hemos cogido esto El Halcón de Fuego te refieres al cazarrecompensas más despiadado de todo el mierda Si lo ha atrapado Roland está en un buen viejo Tienes que ir a Frostburg Canyon y rescatarlo Si el Halcón de Fuego ha capturado a Roland está en peligro Solo tú puedes detener a Jack Pero Roland es el cerebro del plan Él sabe cuál es la mejor manera de atacar a Hyperion Ajá, vale No lo sé muy bien por dónde ir Three Horses Divided Vale, tenemos que ir a no sé qué canon Vale A ver si la nueva habilidad que me he puesto me sirve de algo La verdad es que últimamente he estado jugando bastante con Axton Porque quiero pasármelo ya a modo historia de él Para hacer los DLCs El de Navidad Y tal Pero bueno A ver si me acostumbro un poco a las armas que tengo con Gage La mecanomante Y tal Vale, esto cuesta un poco A ver, tengo que entrar por aquí Vale Siempre me caigo cuando vengo por acá Vale Hemos llegado a la zona Y creo que Ahí sí, me gusta chica A ver qué armas tengo Vale, tengo No es tan buena como me esperaba Ah, pues sí Mi amigo me recarga el escuro Qué guay Pues Es una agradable sorpresa Bueno, por aquí ya no hay más Seguimos hacia adelante Vale, me han aparecido un par por aquí a la derecha Vale, muertos, muertos, muertos Seguimos Ahora sí Vamos a Fronsborn Cannon Pantalla de carga El halcón de fuego debería de estar por aquí Alerta Después de Jack no hay nadie más temido que el halcón de fuego Pero si alguien puede derrotarlo eres tú Qué raro Parece que el clan de bandidos Ojos Rojos está atacando la guarida del halcón de fuego Probablemente hayan dejado señales para sus refuerzos Te llevarán hasta el halcón de fuego Si no, sigue los gritos Vale, no tengo nada por acá Así que vamos a seguir nuestro camino No hay nada interesante ¡Vamos a busca cámaras! Esto es entre los ojos rojos y el halcón de fuego En cuanto mis chicos me lo traigan a rastras Va a pagar por todos los ojos rojos que ha matado Lo vamos a ahorcar con sus propios intestinos ¡Ay, un cabronazo! Vaya, no hacía falta ser tan gráfico Me encanta utilizar la escopeta Me parece un arma de lo más versátil Y a ser posible cuando... Mira, aquí tenemos un coleado No lo hemos cargado antes de que se transformase ¿Se abrirá esto? Mira, también así que se abrió A ver si nos dan armas interesantes Que podamos utilizar Vale, esto por acá Tal, tal Pero no hay ninguna arma así He conseguido granadas y tal Pero nada que me pueda interesar Tenemos que seguir por aquí Vale, lo que tú digas La verdad es que tarda un poco en cargarse este arma Pero creo que me puede valer Tiene bastantes... A ver... Vale Me servirá Me estoy quedando un poco sin munición Pero ya veremos Seguimos caminito hacia arriba Mira, precisamente Estaba haciendo ahora el vídeo Sobre esta misión Curioso Estaba haciendo antes La guía sobre esta misión ¿Crees que halcón de fuego tiene a Roland, eh? Se dice que halcón de fuego hace fue a los bandidos Y se los cede como batidos de... ¿Cero hora de regalo? Bueno, seguro que tu compañero Roland está bien Claro que si Roland no hubiese sido tan idiota en primer lugar Uy, casi cuento mi secreto Vale, que me quedo ahí Tengo que cambiarme de armas Estas no... No me está pareciendo de lo más versátil Bueno, este fusil de asalto no me está gustando A ver que otras armas tengo Para cambiármelas Es que tarda muchísimo de cargas Y no tengo muchísimas... No tengo muchas armas Aquí tengo un arma Que me puede servir Porque me estoy enfrentando contra personas Así que los de tipo fuego Les puede hacerle bastante daño Como mucho después Podría utilizar esto Cuando me encuentro en la mala situación Vale, me ha aparecido Otto, psicópata, cabronazo Joder Vale, ya está Muerto Y seguimos con lo nuestro Mi compañero no me está siguiendo Me cago en él Se ha quedado ahí atrás Eliminándonos a esos enemigos Pero bueno Al mismo tiempo voy consiguiendo... Voy a explicarte una cosa Aunque consiga rescatar a Roland A los invasores carmesíes No les quedan precisamente Muchos días de existencia ¿Sabes qué? Creo que te mereces una pista Mi secreto tiene que ver Con la muerte de tu patética resistencia Y las risas que me voy a echar Vale Ya que el guapo Pues se quiere hacer graciosillo Pero bueno Yo no me preocupo Como decía antes Este arma Le cuesta bastante recargar Con unas cuatro o cinco disparos Ya está Casi Des Que no está Tengo que volver a recargar Cada dos portes Tengo que recargar El arma Y eso no me muera Vale Creo que aquí Me puede servir Eso de Soltar a mi chico Porque hay bastantes Tengo entendido Creo que El goliath Se puede transformar Unas Cuatro veces Dos o tres veces En otro Mucho más fuerte No sería una granada Por aquí Nos alejamos Mira Ahí viene Mi compañero A rescate Vale Amigo Nos tenemos que bajar Por aquí Y seguir el camino Por aquí Pero No sé Antes voy a matar A estos Mira el goliath Se ha Cabreado Ahí Me ha desaparecido Justo cuando Necesitaba Vale Ya está Estos Los ardientes Sueltan fuego Los cabrones Vale Creo que Ya me he divertido Bastante con ellos Vale Pero es que También sirven Para subir el nivel Y tal Vale Tengo Tenía un par De enemigos Por delante Y por detrás Ahora me guiño Todo cabronazo Pero con la escopeta Son muy fáciles De matar Lo que me preocupa Es que no tengo Ay mira No tengo Con qué Recargarme La vida Así que Bueno Punto de control Y prácticamente Ya vamos a llegar Al punto Donde se encuentra El halcón de fuego Lo notas El sonido De esos terremotos Indica Que mis perforadoras Están cada vez Más cerca De la cámara Es el sonido Del progreso Encanto Lo que tú digas Lo que no sé Es que Granadas tengo La verdad es que No tengo Nada que Nada interesante Me voy a dejar Este Y voy a vender Unas granadas Que acabo de coger Antes Bueno No sé Qué hacer Cómo A ver Tengo esta escopeta Pero es que La escopeta Es mejor que esta A ver La voy a comparar A ver Si es mejor La que tengo Equipada Así que No me la voy a quitar También la voy a dejar Y No sé Qué hacer Con Con este Lo vendo También Granada Granada También Esto también Y esto también Vale Y me quedo Con esa Y con otra Granada Que tenga por ahí Bueno Pues vamos A lo que nos importa Ahora Escena Aquí tenemos A Lilith Que es La Alcón de fugo Que mira Qué chula Es Qué hay Y guapa Eso que no quede Qué hay Los bandidos Me llaman Alcón de fuego Pero mi nombre Es Lilith Estoy con los invasores Como tú Mantengo a raya A los bandidos Para que Roland Se centre en acabar Con Jad Es una larga historia Con mucha hemorragia interna ¿Podrías ayudarme? Vamos a revivirla Como si estuviésemos jugando En cooperativo Necesito recobrar fuerzas Tráeme algo de heridio ¿Vale? Debe de quedar un poco En una de mis casas Vamos a devolvérsela Por supuesto Parece que vaya Ser un cami-hami-hami-ha No sé cómo Tanta caña No Vale, perfecto Yo también voy a hacer Mi parte Vale, me vienen por detrás Vamos a soltar Vamos a soltar La trampa mortal Para que también Haga su parte Oh, sí Cuidado cabronazos ¿Vale? Vale, sí Hay un cabronazo Por aquí Que mi amigo Trampa mortal También se está encargando Trampa mortal Trampa mortal Trampa mortal A ver ¿Qué pasa? Vale, vale Morir, chicos Morir Morir La verdad es que estoy Recargando cada 2x3 Pero no me haría falta Ya que tengo Este arma Tiene Bastante cargador Oh, Dios Creía que me había caído Ha sido una pasada Ha sido divertido Pero estoy en las últimas ¿Podrías traerme un trozo de heridio? Por supuesto Parece ser que te cansas Bastante rápido, eh Así en la cama No vas a rendir Sí, ¿qué es eso? ¿Me lo das? Ah, gracias Y otro Hame, Hame A ver ¿Qué me dices ahora? Sí Desde que se abrió la cámara Mis poderes de sirena Se han vuelto Alucinantes Gracias a este heridio No sé por qué Y ahora Hablemos de rescatar A mi novio Vale Tu novio es Ex Antes de que los ojos rojos Lo apresaran Roland obtuvo información Sobre la cámara Y los planes de Jack Debes encontrarlo Yo tengo que volver A Santuari Para mantener la ciudad En pie Mientras Roland no está Pero antes Te voy a teletransportar A Bloodshot De Stronghold Allí tienen cautivo A Roland Los pillarás Por sorpresa Irás con una gran ventaja Será genial No te muevas Vale Yo no me muevo Tú mandas Solo te he desplazado Unos metros ¿No? Perdón Aún debo acostumbrarme a esto Lo que me recuerda Que Bloodshot Stronghold Está lleno de tipos duros De verdad Mejor entrena un poco Antes de enfrentarte a ellos Lo estás haciendo muy bien Por cierto Sigue así Gracias Gracias Pero tú también deberías Practicar un poco El teletransporte Porque Para la mierda De distancia A la que me has transportado No valía la pena La verdad Para eso Voy yo andando Pero creo que Por donde me han llevado Es un camino Un poco más corto Para volver A donde estábamos Inicialmente Vale Nada Nada Me dais nada Vale Un poquito de dinero Nunca viene mal Y Bajamos A ver Tenemos que ir a Bloodshot Stronghold Que es Ir A Cihos Divided Y A Cihos Vale Creo que Utilizando El Teletransportador Podría ir Allí Sin ningún Problema Pero antes de eso Vamos a Comprar munición Que me he quedado casi sin nada Y vamos a vender Algunas cositas Daño de armas Que tengo yo equipado Capacidad de escudo Creo que me interesa más Tener lo de las armas Y vamos a vender algo Juego con la mira Nada me interesa Este Nada 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 Lo que siempre consigo son muchas granadas Que tampoco es que sea De mi gran interés Pues bueno chicos Vamos a seguir nuestro camino Que está En Three Halls Vale Y Ya veremos Que hacemos Ahora Bueno figura Ya he vuelto a Santuari Ve con cuidado Los ojos rojos Están por toda la presa Vas a necesitar un vehículo Para protegerte de las balas Vale Pues entonces Aquí tengo Un puerto de vehículo Siempre equipado con lanzacohetes Como a mi me gusta Espera ¿Dónde estoy? Tengo que ir hacia arriba Vale Parece que no hay nadie Acércate y toca el claxon Quizá no sea tan difícil Después de todo Eso vale Ábreme Ábreme Esperad Idiotas Ese vehículo No es de los nuestros Han venido a por el rehén Atacad Uy Mierda Se han dado cuenta Así no vas a entrar en la presa Ni de Blast Los ojos rojos No te dejarán pasar Si no conduces una tartana Como las suyas Ve a hablar con mi hermana En The Dust Que ya te montarán Un buga de los guapos Mec mec Perfecto Pues ya no Aquí vive en territorio de bandidos Ten mucho cuidado colega En serio Vale pues vamos a The Dust Aquí el título de The Dust Que parece ser una zona bastante desértica Ya veo tu alegría Porque yo estoy a salvo Vamos Para tener amigos así ¿Quién quiere enemigos? Debería haberte volado el culo Cuando tuve ocasión Perdona ¿Cómo dices? Habla bastante Pues su culo es bastante grave Para fallar Ay que asesinos más malos Por supuesto A ver como es esta chica Ah hola No te había visto Ah también tiene un corazoncito Como Moxie Tiene un corazoncito Mola Eso mola Este tiene una misión secundaria Que la voy a coger Te lo diría Pero entonces tendría que matarte Estoy en territorio Comanche Los colegas me han echado De su escuadrón de giróptero Y ahora lo están celebrando Con una ronda de voleibol macarra Róbales los balones Y quémales la red Vale Pues Ok Tengo que hablar ahora con Eli Me llamo Eli Mi hermano Scooter me dijo que venías No suelo recibir muchas visitas por aquí Y menos tan atractivas Aunque quieres rescatar A tu colega Roland de la presa Seguro que se la pegas A esos ojos rojos Y te presentas Con uno de sus camiones tuneados Por aquí tengo uno No he triturado Con el conductor dentro Culpa mía En fin Tengo un carro nuevecito En el taller Y casi todas las piezas Que necesitamos Ahora solo hay que tunearlo Con adornos de bandido Pinchos, sangre, calaveras Y esas cosas Seguro que puedes quitárselas A los que patrullan esta zona Por supuesto Será un placer Volar unos cuantos coches De bandidos Y coger la mierda De los restos Y si te insultan Tú no les hagas el caso Cuando se mosquean Matarlos es mucho más divertido Vale Pues vamos a A destruir Unos cuantos coches enemigos Una de cinco Esto no va a ser difícil A ver si encuentro más tíos en coche Pues tengo Me falta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo dos A ver si encuentro más tíos en coche Por aquí Estoy oyendo explosiones Así que tienen que haber enemigos Vale Son buitres Esos no son De mi interés Nada mía Pero aquí sí que están Vale Uno menos Perfecto Vale Ahora tengo por aquí A este Con este Serán cuatro Vamos a coger la pieza Y creo ¿Vale a ese vehículo de bandido? Roland puede aguantar Lo que le echen esos ojos rojos Pero normalmente No suelo dejar que lo torture Más tiempo de la cuenta Vale Pues dile a Roland Que aguante un poquito más Que esto es importante Lo hago por él Si uno mato a la gente Por placer ¿Vale? Bueno Un poco ¿Tienes las piezas? ¡Genial! Tráemelas al taller Y te las instalo Vale Pero antes de ir A por ti Voy a hacer La misión esta secundaria Que tengo por aquí Demasiado cerca Para los misiles Tengo esta Que creo que voy A tener que saltar Por aquí A ver que tan chulo puede quedar Vaya tela Pues coge esos balones De voleibol Y un poco de combustible Para reactores Matarlos con armas Así me haces lo mejor La verdad Vale Perfecto Uno muerto Ay mierda Que me dejo Una pelota Que estaba por aquí cerca Creo que está aquí abajo Sí Aquí Ese encuentro Vale Ya estaba casi A punto de morir Pero soy La caña Y por eso No he muerto Sí Tengo El El autoestima Por las nubes Y continuamos Tenía que haberme Me había ido Un momento Pero Ya vuelvo a estar aquí Aquí viene el caño Recogemos esta Habían encalado Una pelota Bueno Lo normal Vale Tenemos un objetivo Opcional Que es la de Destruir Un buitre Vale Un enemigo menos Por aquí Y subimos de nivel Perfecto Vale Tenemos aquí A un buitre Ya Y vamos a intentar Matarlo O destruirlo En este caso Y vamos a dejar Que mi Trampa mortal Pues se encargue De Destruir A Estos enemigos Joder Es que Es muy Mala Esta arma A ver si Con la escopeta Tengo un poquito Más de suerte Sin cuenta Demasiado Lejos Para un poquito Más Ahí Ya está Objetivo Opcional Finalizado Vale ¿Dónde está El siguiente Boom El siguiente Objetivo Porque parece ser Que Esta zona Bueno Pues Son Enemigos Infinitos Así que No tiene mucho Sentido Seguir Matándolos Aquí Tenemos Una Lata De gasolina Goliat Muerto Pero Vamos A Activar La 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 Habilidad Que Tenía Por aquí Acaba Adentrar Mi Madre Ha sido Una Cosa Bastante Rara Vale A ver Que Subo Por aquí Cargador Lleno Regenerarás Demora Bueno Cuando Esto Me pongo Esto Parece Bastante Interesante Lo siguiente ¿Dónde Se Encuentra? No lo Sé Realmente Ahora Estoy Un poco Perdido Se Encuentra Ahí Arriba Así que Vamos a Subir Y Recogerlo Vale Ahí Está La Última Cosa Que Tenemos Que Recoger Mierda Me he salido No Debería Haber No Debería Haberlo Hecho Me Me Cabe En Aquí Me he Teletransportado A donde Se Encontraba Mi Coche Así Que He Ahorrado Un Poco De De Camino Pero De Todas Formas Voy A Tener Que Hacer Un Poco De Camino Igual Por Suerte Estoy Equipado No Tiene Mucha Importancia A ver Tengo Que Encontrar Donde Se Encuentra La La Red De La Red De Esta Cebólica Donde Se Encuentra Donde Se Encuentra Vale Ahí Está Primero Tengo Que Implementar Lo De Casolina Boa Ha estado A punto De Palmar Guau Pero A punto A punto A punto Tengo Que Matar A este Antes De Yo Morir Guau Estoy Viviendo Al Límite Al Límite Me Falta Un Tío Sin Camisa Me Estoy Quedando Sin munición En mis Armas ¿Dónde Está El Otro Sin Camisa Vale Aquí Está Joder Aquí Estamos De nuevo Dando caña Al tío Sin camisa No No Metáis Con Una Chica Y Su Robot Vas A Morir Entretenible Sufrimiento Por Supuesto Pero Antes Voy A Abrir Esto Para Ver Que Contiene Siempre Siempre Son Granadas Nunca Son Cosas Interesantes Vamos A Ir Donde Estábamos Antes Y Vamos A Hablar Con Nuestra Amiga No me acuerdo Como se Lama Pero Es Amiga ¿No? La De La Chantarera La De Ser Un Compadido Cosita Pero Antes De Eso Hablaremos Con Con Este Uno Supongo Que Será Un Empleado Suyo Para Entregarle Lo Que Acabamos De Tenerle Conmigo Cuando Quieras No Gracias No Voy A Volar Contigo Su Carruaje Está Listo Vamos Hacerle Algunas Modificaciones Y Podrás Ponerte En Marcha Mira Que Preciosidad Ahora Solo Tienes Que Introducir Los Datos En La Estación Vale Ya Solo Quedaría Pues Llegar A Una Estación Que Tengo Por Aquí Al Lado Y Hacer Como Aparecer Esta Este Coche Este Todo Te Ameno Supongo Que Maravilla Ahora Puedes Generar Uno De Estas En Cualquiera De Las Estaciones De Mi Hermano Ven A Ver Alguna Vez Por Supuesto Que Sexy Eres Seguro Que Si Bueno Chicos Espero Que Os Hay Gustado Y Con Esto Ha Terminado Mi Este Vídeo Espero Que Nuestros amigos Y Todas Las Cositas Que Se Hacen Para Con Los Vídeos De Youtube Nos Vemos En El Próximo Capítulo Hasta Luego Soldados